Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo obediencia en Detroit Become Human. Para conseguir el trofeo tendremos que jugar en el capítulo encrucijada y avanzar hasta el momento en el que Connor se encuentre con Marcus. Durante esta conversación debemos elegir las siguientes opciones, asegurándonos de que en la última elegimos la opción de seguir siendo una máquina. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. No eres nada para ellos, solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Es hora de decidir. Buen intento. Pero no soy un divergente. Ya está. Esto no ha terminado. Buen intento. Buen intento. Buen intento. Buen intento. Buen intento. Buen intento. Gracias.